Atención, he traído una cajita con una bolita bien bonita. ¿Qué color es la bolita? ¡Bravo! ¿Qué color es? ¡Bravo! Atención, obsérvenlo. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, público querido, si les gustó, ¡los aplausos! ¡Bravo! Directamente de los artes vienen este remose linda Jacinta el día de hoy. Bueno, niños y niñas, el niño que me saca a su mamá al medio, le regalo su premio, ¡rápido! Porque viene yo de la hora loca.